El recitado de Julio Sosa Tiene todo que ver con lo que nosotros hacemos, pero nosotros buscamos un poquito la ironía y el humor también, ¿no? Dice una crítica que les hicieron en un periódico alemán. ¿Es posible, se pregunta el autor, es posible presentar esta música fuerte, melancólica, los textos tristes y taciturnos que hablan de soledad, desesperación, amor y nostalgia como parodia cómica? Totalmente. ¿Y cómo? ¿Qué piensas vos, Alejandro? Bueno, yo me enteré tocando con ellos que el tango no solo era drama y melancolía y dolor, sino que había tangos muy divertidos también, letras muy divertidas y nada, siempre un poco reírse de la amargura es la mejor terapia, ¿no? También. Oscar, como uno se siente un poco irreverente, es parte de la gracia también hacer esa irreverencia, algo que muchos crecimos en ambientes donde el tango era una cuestión como sagrada, ¿no? De nuestros mayores, esa cuestión, es muy rioplatense tal vez ese sentimiento, pero bueno, esa cuestión de reírse un poco de, o junto con en realidad, porque no es una burla tampoco, ¿no? Sí, sí, es junto con... ¿Y uno siente esa irreverencia como parte de lo que motiva el espectáculo? Totalmente, totalmente, porque uno va a ver un contraste de lo que ya conoce, porque el tango es macho, porque desde pibe vacunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, ¿no? Ese Julio Sosa, que de repente ese personaje se puede encontrar en el presente y cómo es la interacción con el mundo actual, ¿no? Y con la sociedad actual. Entonces, se genera un contraste tremendo que genera situaciones muy cómicas, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo se conocieron, pero cuando descubriste este grupo de uruguayos en Viena y empiezas a hablar de todo esto, ¿tenías un conocimiento profundo del tango? Mira, profundo. ¿O te tuviste que ir acercando a esa sensibilidad? Sí, bueno, yo se lo dije ayer a alguien, no me acuerdo, son idiomas, ¿no? La música también son idiomas y el idioma de cada sitio se aprende, ¿no? O sea, el acento, todas las costumbres. Y es eso, ¿no? O sea, cuando eres músico, obviamente que entiendes de qué se trata, pero entrar y entender realmente hay que ponerse así. Y tuve la dicha de estar con tres tremendos músicos. Que claro, que te empapas muy fácil, ¿no? Vamos a llegar a cómo se conocieron los cuatro integrantes de Garufa, este señor venezolano y los tres uruguayos representados ahora por Oscar. Tu idea había sido formarte como músico en Venezuela, después tuviste una beca, si no estoy mal, en Colombia, de allí Portugal y de allí Viena. Exactamente. Eso es como que uno, preparaste tu carrera para hacer ese recorrido. Bueno, siempre quise estudiar en un sitio donde la gente sí supiera un poco qué es un violín, ¿no? Por decirlo muy rápido, ¿no? Y siempre, bueno, siempre soñé cuando uno está de niño y escucha las grabaciones, las grandes orquestas y Filarmónica de Viena, Berlín, París, todo esto, ¿no? Y cuando llegué a Viena, a hacer la audición en la universidad, a ver si me dejaban estudiar ahí, porque sí, son 1.500 personas que se presentan para 50 plazas o 30 plazas. Y bueno, llegas ahí, ves esa ciudad llena de música, llena de historia, llena de por aquí pasó, por aquí vivió, por acá. Ya estando allí, ya dices, bueno, aquí me quedé, esto es lo mío. Oscar, lo tuyo tuvo más que ver con los sentimientos. Sí, lo mío, yo conocí a mi mujer actual y bueno, yo ya estudiaba canto lírico aquí y tenía algunos proyectos con respecto a música. Y probamos, bueno, vamos a Viena, me encontré en Viena con la misma maravilla que Alejandro, también audicioné para la Musik Ferain, por ejemplo, y fui cantante durante tres años ahí. Y me enamoré de Viena y me quedé ahí, ya no me muevo más. ¿Y cómo se armó el grupo? ¿Cómo se fueron conociendo? ¿Fue escuchar una voz en español y le dijeron amigo? ¿Es una cosa así? Es muy común eso. En los pasillos de las universidades o de los conservatorios de música, en un momento escuchás a alguien que dice, chamo o algo, ¿no? Y ahí se voy, y este habla español. Este debe ser cerca de casa. Este es de casa ya. Además con Felipe, por ejemplo, el contrabajista del grupo, tocamos en orquestas juveniles y nos fuimos conociendo ahí más. Y con Nacho también, con el guitarrista, estudiamos casi en el mismo pasillo. El profesor de la calle, el mío allá, te ves en la máquina de café, por lo mínimo. Claro, pero también para pasar los ratos libres que debe haber o cosas así, es más fácil compartirlos con alguien que habla lo mismo que uno. Y cuando uno está tan lejos, aunque las diferencias pueden ser grandes entre Venezuela y Uruguay o entre los países de Latinoamérica, pero cuando estás tan lejos, estás en una cultura muy diferente, Latinoamérica se vuelve pequeñito. O sea, es un... el idioma, la cultura, incluso. ¿Cómo construyen el espectáculo? Porque por un lado es tango, pero por otro lado mezclan operetas. Por otro lado, ustedes actúan al mismo tiempo que van ejecutando los instrumentos o al mismo tiempo que vas cantando, que la voz también es un instrumento. ¿Cómo se da el armado de todo eso? ¿Cómo se llega al lenguaje con el que ustedes querían transmitir esta suerte de homenaje en clave parodia a la cumpercita? Bueno, los programas se van dando respecto a las situaciones en que estamos en ese café o tomando esa cervecita, charlando, y qué bueno estaría hacer tal o cual cosa. Y ahí empieza la idea. Después nos reunimos, comenzamos a trabajar, y generalmente las ideas que no son musicales, que son más actorales, las trabajamos primero, en principio Felipe y yo, después las pasamos también al grupo, individualmente los demás también aportan todo lo que se les va ocurriendo, y ahí lo vamos fusionando con la música, le vamos agregando la música. Y después hay partes que son netamente de concierto, que vos vas a un concierto, tenemos piezas que son para escuchar como en un concierto. Bueno, y además son músicos muy virtuosos, y yo les estaba diciendo y les estaba haciendo preguntas en la previa, porque claro, ustedes estando en Viena han participado, han trabajado con músicos de los que para nosotros suenan como a la elite mundial. Tú, Alejandro, por ejemplo, has estado con Pavarotti, con Carreras, ¿cómo es eso? ¿Cómo son esos vínculos? ¿Qué se genera? Porque uno lo ve, en algún momento se vuelve natural decir, ¡ah, mira, acá está eso, no! Sí, bueno, Pavarotti tuvo la dicha en Venezuela, estando todavía en Venezuela, pues yo tocaba en este sistema de orquestas juveniles que se formó en aquella época, y sí, bueno, vino a Venezuela, la orquesta con la que yo tocaba fue la que lo acompañó, y fue una experiencia fantástica, y después ya en Europa sí, bueno, te cruzas con, claro, carreras, y forma parte de tu trabajo, ¿no? Pero siempre, siempre es impresionante ver gente tan grande que es tan normal, ¿no? Se naturaliza, pero nosotros que somos, yo creo, o me siento como uruguayo más periférico que Venezuela, que uno se lo imagina más en el centro del mundo, y hasta con otro potencial, para nosotros que lo bichamos más de lejos, ¿se naturaliza también? Sí, yo creo que, yo creo que también, después de que estás ahí tanto tiempo, empezás a sentir, sentirte parte de lo mismo, ¿no? Claro, claro. Hoy decías que, me contabas que, bueno, Pavarotti, y cuando te lo nombré, me hiciste un gesto como de sacarte el sombrero, ¿qué es lo que uno descubre en los tipos que han tenido el talento para generar esa proyección internacional tan pesada? ¿Uno descubre una suerte, o le busca el secreto de su éxito? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que sí, obviamente hay mucha técnica, mucho trabajo, no solo talento, ¿no? Detrás de un talento siempre hay un par de décadas de trabajo duro, y bueno, claro, tal vez la constante es lo más importante, mantenerse, digo, porque puedes llegar arriba y después, ¿qué haces, no? Claro, sí, sí, digamos que el talento es trabajar, en definitiva. El talento necesario es ponerle el hombro. El talento es 90% es trabajo y 10% es talento. Claro. El fin de semana pasado estuvieron el viernes en Carelones, el sábado estuvieron en Rocha, en La Paloma, el domingo en el Bastión del Carmen, en Colonia. Esta semana les toca jueves Montevideo, van a estar en el Teatro Solís. Sí. El viernes les toca irse para... Ay, me fallo. En este momento para 33, al Teatro Municipal, gracias. Y el sábado van a estar en el Macheo, allí en San José. ¿Es lo mismo actuar en cualquier lugar? ¿El espectáculo es adaptable para todos estos escenarios? Siempre cambia un poco, ¿no? Pero el show sigue siendo el mismo, con la misma calidad y con el mismo... No lo puedes... Te adaptas sobre todo al público, al momento y a las dimensiones también, ¿no? ¿Qué les dejó estar, por ejemplo, en Canelones, estar en La Paloma? ¿Deja un tipo de receptividad distinta? Sí, es un público muy, muy sensible, muy receptivo y muy ávido de escuchar este tipo de espectáculos. Solís, este jueves, la sala para nosotros más prestigiosa, la sala de mayor peso, ¿cómo se le encuentra a quien viene de tocar en las que son más prestigiosas, pero para el mundo entero, digamos? ¿Cómo lo ven? Yo veo que Solís no le envidia nada a ninguna sala de esa categoría a nivel mundial. Para vos, que fueron los primeros acercamientos, ¿qué impresión te dio? Para nosotros es como nuestro mito edilicio. Muy bien, sí, feliz de poder estar tocando en un sitio tan bonito y con tanto movimiento cultural. Y eso se siente cuando pasan cosas, te llena también, te inspira, ¿no? Un poco. Bien, yo les quiero agradecer a los dos la visita. Reiterarles la invitación para este jueves al Teatro Solís. El viernes van a estar en 33. El sábado van a estar en el departamento de San José. Paliza de trabajo, pero supongo que también con placer, porque debe estar, bueno, eso de hacer reír a la gente con lo que uno hace, ¿no? Es muy lindo. Nos divertimos nosotros también mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé quiénes se divierten más. Sí, el público es nosotros. Bueno, pero eso es una buena señal, debe ser parejo entonces. Sí, sí, sí. Arrímense entonces, si quieren, este jueves los montevideanos, y como les decía, después viernes y sábado en 33 y en San José. A ver, Garufa, el tango es macho, es mucho. Que los cumpas feliz, eso es el cierre de la cuestión. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti por la invitación, Álvaro.